Johnny Was nuevo con su etiqueta. Hola, hola, bienvenidas a este nuevo vídeo. Qué alegría que estén aquí. Estamos entrando a nuestra tienda favorita Goodwill. Esta tienda es grandísima y el color de la semana es azul. Miren qué bonita esta blusa. Es de la marca Chicos. Costaba 79 dólares en la tienda y acá en el Goodwill te la llevas por 20 dolaritos. Recuerden que la ropa con etiqueta rosada pues tiene un precio especial. Y miren esta franela qué bonita, floreada. Está en etiqueta amarilla, lo que quiere decir que vale tan solo 4,99. Es de la marca Anthropologie. Me gusta mucho la combinación de colores. Es bastante fresca, sobre todo para esta época del año en que está empezando a hacer bastante calor. Por acá tenemos este pantalón blanco de jean. Tenemos bastante variedad. Miren este de la marca Madewell por 14 dólares. Tenemos chores y miren este legging. Está bien único en color silver. Es de la marca Loft Plus Size y en Google te lo llevas por 12,99. Miren qué bonita está esta falda con esa textura. Es de la marca Talbot. La verdad es que está preciosa por 9,99. Por acá tenemos esta azul con negro que está más estilo como bodicón o que se acentúa al cuerpo por tan solo 9,99. Y miren esta de la marca Madewell. Me gusta que tiene como estos detallitos en la parte de abajo. Recuerden que estamos en etiqueta rosada. Y acá los precios pues son un poquito más altos de lo regular. Pero ya ahorita en unos minuticos nos vamos a ir al área que nos gusta, que son los precios más económicos. Miren esta por aquí, esta nuevecita con su etiqueta. Está muy linda esta faldita. Y la verdad que hoy hay muchísimas faldas y lo que son shorts. Miren esta que viene como con un cinturón. Y por aquí tenemos esta otra que tiene como esos detalles de velvet. Miren esta qué bonita. Así de cuadritos. Por acá tenemos esta faldita. Está muy bonita. El color así azul y rojo. Yo pienso que este color se combina muy bonito como con una camisa blanca y unos accesorios. Por acá tenemos esta faldita blanca y este shorts deportivo. Miren esta qué bonita está. Me gustó bastante los detalles así como bordados. Y miren esta está nuevecita con su etiqueta. Por acá se ve que es de boutique. Vamos a revisar cuánto costaba. Costaba 50 dólares y acá te la llevas 16 dolaritos. Ahora si esto no tuviera la etiqueta rosada pues tan solo te costaría 5.99. Miren este vestido de la marca Express. La verdad es que está muy bonito. Sí tiene un escote un poquito pronunciado. Pero bueno la verdad es que está bien lindo en excelentes condiciones. Y estaban pidiendo 14.99. Por acá tenemos más Madewell. Miren esta camisita. El color está bonito. Tenemos esta que está sin manga de la marca Loft. Y por acá tenemos una de rayitas. Está bien bonito como básico. Miren esta es plus size. Y está nueva con etiqueta también. Qué bonito el detalle de las mangas. Por acá tenemos esta otra de la marca Lucky Brand. Y miren esta. Está bonita de Gibson. También está nuevecita con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como podemos ver hoy la verdad es que hay bastante ropa nueva con etiqueta y sobre todo hay bastante variedad. Así que ahora vámonos al área de los precios regulares a ver qué conseguimos. A ver si está tan buena como esta área. Y por aquí nos encontramos en el área de las carteras. Miren qué bonita está esta cartera. Es de la marca Fossil. Lo único que yo diría que le hace falta a esta carterita es como que un poquito de pulitura. Pero está bastante alegre el color. Te la puedes llevar por tan solo $7.99. Y miren esta negra también está bastante bonita. Creo que era de la marca BCBG. Estaba en excelentes condiciones. Y miren esta qué linda está también. Este es un color que como que combina con todo. También en excelentes condiciones por $7.99. Vamos a ver. Por aquí también está esta que es bastante grande. Esta se tiene como que unos dañitos por aquí. Y miren esta otra también. En color crema. Tenemos una gris. Y esta que está bien bonita. Así como estilo bucket. Vamos a echarle un ojito aquí a la joyería. Miren qué bonitos están estos. Me gustó bastante la combinación de colores. Por tan solo $0.99. Hoy también tenían bastantes anillos. Pero se veía que eran de fantasía. Qué ganas tengo muchachas de conseguir una bolsa de joyería. Vamos a ver si esta semana conseguimos algo. Estos así estilo Native American. También están muy bonitos con esa combinación de colores turqués. Que es azul, negro y plateado. Y miren esto. Así como estilo Western. También estaban bien únicos. Por acá tenemos este collar. Y muchos más arcillitos. Y miren chicas. En esta locación también venden computadoras. Monitores. Impresoras. Escáneres. Y todo lo que necesites para tu oficina. Así que échenle un ojito. Miren vamos a ver. Por aquí tienen lo que son teclados. Este teclado nuevecito. Con su etiqueta. O mejor dicho con su cajita. Te cuesta nueve dólares con noventa y nueve. También por supuesto tienen los usados. Que son más económicos. Y aquí tenemos una gran variedad de monitores. Y aquí llegando a una de nuestras áreas favoritas. Que es el rack que dejan afuera los vestidores. Nos conseguimos con este jumper o jumpsuit. Está bastante bonito. A submarino nuevecito. Con su etiqueta. Por siete dólares con noventa y nueve. Y miren esta blusita. Está bonita. Es como tejida. Yo me imagino con un shortcito blanco. Una sandalita. Se vería muy lindo. Por aquí tenemos este blazer para los caballeros. Y este chalequito. Mirenme esta chaqueta amarilla. Qué bonita está. Vean los detalles. La verdad que los botones parecen un sol. Y son de puras piedritas. Qué bonito. Y qué alegre está esta chaqueta. Este vestido negro también está muy bonito. Hasta para el verano. Se ve bastante fresco. Nuevecito con su etiqueta también. Por siete con noventa y nueve dolaritos. Este suetercito Coyo Tortuga también está lindo. Sobre todo si tienes que trabajar en una oficina. Usualmente las oficinas son bien frías. Este está muy bonito. Un vestido largo. Mírenme este pantalón. Bueno, pues con este pantalón sí que vamos a llamar la atención. Qué color tan bonito. Tan alegre. Tan vibrante. Por tan solo $6.99. Y miren esta blusa. Bueno, parece más como un vestido también está vibrante. Alegre. Miren este, muchachas. Qué cosa tan bonita. Tan delicada. Pero sí hay que ponerse como que algo por debajo. Porque no sé si aprecian. Que es bastante transparente. Por acá también tenemos este vestido de la marca Soft Surroundings. Está como nuevecito. También por $7.99. Y miren este otro pantalón. Está muy hermoso. $6.99. Es de seda. El color está muy espectacular. Y bastante elegante. A ver, chicas. Sean sinceras. ¿Qué les parece esta braga? Yo al principio pensé que era quizás como un disfraz. Pero por la tela me di cuenta que no es una braga común y corriente. Se la pondrían. O quizás para navidad. Y hoy este rack la verdad es que está full. Miren qué bonito este vestidito de Free People. Se ve bastante, pero bastante fresquito para el verano. Mirenme este chaleco así largo. Qué lindo está. Y esta chaqueta como para el invierno. Miren qué linda, muchachas. Y está de verdad que como nuevecita por $7.99. Esta faldita también está hermosa. Miren esos detalles. Como que brillan un poquito lo plateado y lo dorado. Qué hermosa está esta blusa, muchacha. Miren qué bella por tan solo $5.99. Y dígame, chicas. ¿Dónde más podemos nosotras conseguir ropa tan bonita a estos precios tan accesibles? Pero de verdad déjenme saber en los comentarios si tienen otra tienda. Porque también me gustaría visitarla. Lo bueno de aquí de estas tiendas de segunda no es solo que compres bien económico. Sino que también puedes conseguir ropa de muy buena calidad. Y hasta nueva. Yo en lo particular amo venir a este tipo de tiendas. Miren este vestido. Me parece que está hermoso la combinación de colores. Ya saben $7.99. Esta carterita está de lo más linda como para una jovencita. Miren está totalmente nueva por $9.99. Por aquí nos conseguimos este póster de Mario Bros. Estaban pidiendo $2.99 incluido el marco. Y alguien ya se llevó estas sillas para decorar su área de la piscina. La vendieron en $29.99 el par. ¿Qué tal? Y por menos de $10.00. Nos podemos llevar esta carterita verde manzana para darle un toque alegre a nuestro outfit. Vamos ahora a revisar la ropita común y corriente de etiquetas de colores. Las sin mangas $4.99. Las mangas largas $5.99. Pantalones $6.99. Y vestidos $7.99. Vamos a ver qué conseguimos. Por aquí tenemos en color azul. Tenemos este cardigan. Esta camisita. Y miren por aquí tenemos un suetercito que es de color verde. Miren esta blusita. Está así como que animal print azul con diferentes colores. Es de la marca Venus que es una marca bastante económica. No es la mejor calidad. Así que si la compran acá en el Google pues mucho mejor. Por acá tenemos esta blusita básica. Y mírenme esta belleza muchachas. Qué bonita está esta blusa de Polkadot. Y me encanta que tiene las manguitas aireadas. Está en etiquetica azul. Lo que quiere decir que tiene descuento. Y miren por acá tenemos este suetercito que está nuevecito con su etiqueta. Es de la marca Francesca. Pareciera como un poncho. Está bien bonito por también $5.99. La verdad que vale la pena visitar la tienda de segunda. Y bueno chicas a petición de ustedes aquí les enseño mi outfit. Estos pantalones súper cómodos. Son de la marca Mother. Esta blusita que en la tienda costaba $100. Yo la conseguí en $5.99 en Google. Y este anillo que me lo tengo poniendo todos los días, toda la semana. Porque me encanta este happy face. Me pone en un buen humor. Por acá abajo les voy a dejar un link si es que lo quieren. Y bueno esta carterita que nada no combina con nada. Pero es lo que había. Sigamos. A ver qué les parece este vestidito. Tiene como unas florecitas de Daisy. Está lindísimo. Nuevo con su etiqueta. Y por acá también tenemos este otro que me encantó. Bien formal. Nuevo sin etiqueta de la marca Ann Taylor. Además que el color está bellísimo. También conseguí este top de la marca Eloquii. Creo que se pronuncia así. Nuevecita con su etiqueta. También estaba muy bonito. El color y las mangas bastante lindas. También conseguí esto que de verdad que me encanta. Es un Johnny Wask New Weed Tag. Es bastante difícil conseguir algo Johnny Wask nuevo con etiqueta. Así que me alegre muchísimo. Porque usualmente se revende bastante bien esta marca. Así que estén pendiente cuando vayan a la tienda de segunda. Me costó 5.99 y pienso que la puedo vender en unos 60. Miren por aquí tenemos esta. También está nueva con etiqueta por 9.99. Es de la marca Anthropologie. Y costaba 40 dólares en oferta en la tienda. También nos conseguimos esta belleza. Miren costaba 100 dólares en la tienda de Anthropologie. Y aquí está en 4.99. Vamos a seguir con este vestidito largo. Así estilo bodycon. También está nuevo con etiqueta. El color me encanta. Por tan solo 7 dólares con 99 centavitos. Y miren esta. También está precioso este vestido. Es como así amarrado al cuello por 7.99 también. La verdad es que no sé qué marca es. Pero está bastante bonito. Y mírenme esta chaqueta muchachas. Si hubiese sido de mi talla me la compro. Qué color tan hermoso. Hoy la verdad es que tenían bastantes zapatos deportivos. Sobre todo de caballeros. Miren por acá tenemos una cartera Leviton. Pero es fake. Y bueno chicas. Yo con estas imágenes voy a dejar este video hasta aquí. Como siempre les digo. Muchísimas gracias por estar aquí. Les voy a dejar unos videitos. Para que nos sigamos divirtiendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!